maestros y maestras, en sus honrosas excepciones que fueron maestros o maestras, más bien maestras que pusieron su guardería, pero la mayoría son personas que no son docentes de origen y que han ido de alguna manera tomando algunos cursos y mejorando las condiciones de sus instalaciones. Sin embargo, hay auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, que de 2016 y 2017 en donde dice que en términos generales no pasan los controles, las estancias infantiles, fueron ignorados. Muchos niños están en esa condición y las madres, por supuesto, necesitan el apoyo para poder seguir trabajando. Entonces, ante esta situación y además también se ha detectado, no todas, por supuesto, hay muchas que han trabajado bien, pero hay muchas otras que no, se han detectado padrones inflados, niños que no existen, guarderías que reportan que reciben subsidios pero que no tienen niños inscritos porque todo se acreditaba mediante unas listas que ellos pasaban y entonces se pasaron. Para evitar eso y que efectivamente los papás y mamás tengan el apoyo y puedan seguir, pueden seguir en la estancia infantil que tienen a sus niños sin ningún problema, pero ahora el apoyo va a ser directo a los padres de familia. Entonces, para que no anden malinformando, aquellos andan desatados, eh, andan desatados diciendo mentiras y que se van a cerrar las estancias. El gobierno federal no tiene facultad ni de abrir ni de cerrar las estancias porque no son entidades de gobierno, son padres directos a los padres de familia. Entonces, para que no anden malinformando, aquellos andan desatados, eh, andan desatados diciendo mentiras y que se van a cerrar las estancias. El gobierno federal no tiene facultad ni de abrir ni de cerrar las estancias porque no son entidades de gobierno, son particulares. Y además se ha detectado otra cosa que detectó la Auditoría Superior de la Federación es que se supone que estas estancias infantiles estaban destinadas a la población más vulnerable. Y resulta que el 50% de las estancias infantiles en el país están ubicadas en zonas no vulnerables y solo el 1% están en las zonas más vulnerables. Entonces, para que vayamos haciendo nuestras cuentas. Entonces, sí, por supuesto, se hace mucho ruido y están marchando y protestando, pero si se pican, no son los padres de familia los que están manifestando. Entonces, sí se va a seguir el apoyo, por supuesto. Hay muchas cosas que no, porque el presidente va contra la gente. Miren, para poner en proporción el gobierno, siguiendo la política que el presidente de la República está haciendo, se va a entregar el apoyo, efectivamente, el subsidio que se daba en las guarderías se va a entregar directamente a los padres y madres de familia de los niños que están en esas guarderías para que ellos sigan haciendo la aportación que consideren o que ellos tomen la decisión de quién se va a hacer cargo del cuidado de sus hijos. Esta ha sido una política que ha establecido en todos los temas. Estamos hablando de apoyos al campo, estamos hablando de las becas, estamos hablando de todo, todos los programas sociales que el presidente de la República está en este momento aplicando. Es la misma tónica. Obviamente, estas guarderías, yo quiero nada más hacer un breve recuerdo de cómo surgieron ante la imposibilidad de madres y padres de familia, empezaron y además, ante el desempleo en la época de Felipe Calderón, empezaron a decir, abre tu guardería y te subsidiamos, abre tu guardería y te subsidiamos. A mamás y todo, empezó a haber problemas. De esa redada es la de la guardería ABC, ¿te acuerdan? Bueno, que no cumplían con las características ni de instalaciones, ni de preparación del personal, ni de garantizar las condiciones adecuadas para atender menores de edad. Entonces, viene así. ¿Qué es cierto que se fueron profesionalizando? Algunas, algunas. ¿Por qué? No es cierto que hay maestros y maestras. No es cierto que hay maestros y maestros y maestros y maestros.